Radio Habana, Cuba Si yo pudiera convertir mi corazón en una especie de condecoración y quisiera lograr que el pueblo venezolano se reencarnara en un ente físico solo le pondría de mi corazón, de mi pecho esa condecoración de orgullo en el pecho del pueblo de Venezuela Únimo hasta que se entienda la fuerza en la confianza que con caliente nos trajo con tu trino de rendajo para volver con Bolívar Tú le estás siempre viva Ay, siempre viva Tú no estás sola, carajo La organización